¡Soy yo! Soy yo, soy yo, soy yo el que te quiere y te atiende mujer El mismo que en tu cama en su leo con poder Llenándote en la noche de pasión y placer Contigo es que ando chillin' hasta mambo esto fiel Soy gachina, dale que en la pista mamacita tú dominas No solo al bailar, sino cuando caminas Y de este reinado tú eres la queen Vida real ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo ¿Quién te quiere solo a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo Soy yo Soy yo Ey ¿Quién te pone triste a ti? Soy yo ¿Quién te hace el amor a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti, mami? Soy yo Soy yo Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo ¿Quién te pone triste a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti? Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti, mami? Soy yo Soy yo Soy yo ¿Quién te hace feliz a ti, mami? Soy yo Tú sabes que en el mil voces No te confundas Ja, ja, ja Ja, ja Yeah, man